Los bosques tropicales, maravillas ecológicas, millones de años en proceso de creación, los bosques tropicales proporcionan agua, alimentos y medios de vida para miles de millones de personas en todo el mundo. Contienen una asombrosa diversidad de vida, crean el oxígeno que respiramos y regulan nuestro clima. Son nuestro sistema de soporte vital. Pero los bosques tropicales están en grave riesgo. Cada segundo de cada día, un bosque tropical insustituible del tamaño de un campo de fútbol es destruido. Poderosos intereses económicos y políticos están impulsando su destrucción para producir carne de res, aceite de palma y papel, eliminando innumerables especies de la existencia, marginando a los pobres y profundizando la desigualdad, amenazando la supervivencia de comunidades indígenas y destruyendo la mejor solución para el cambio climático que tenemos. Pero aún hay esperanza. Donde un futuro diferente nos espera. Donde la fe nos une para hacer de los bosques tropicales una espiritualidad compartida. Donde enseñamos a nuestras comunidades que los bosques tropicales son un tesoro sagrado. Donde alimentamos a un planeta en crecimiento sin convertir los bosques tropicales. Donde trabajamos con empresas para garantizar que sus productos estén libres de deforestación y donde nos aseguramos que los gobiernos protejan los bosques y los derechos de los pueblos indígenas. Este es el futuro en el que hacemos lo correcto. Pero necesitamos unirnos. Afirmar que la protección de los bosques tropicales es una responsabilidad moral para todas las personas de fe. Movilizar un movimiento basado en los valores que compartimos en nuestras religiones y tradiciones espirituales. Mayordomía de la tierra y cuidado de la creación. Un respeto a los derechos humanos y la dignidad humana. Justicia social y económica. La iniciativa interreligiosa para los bosques tropicales está haciendo exactamente eso. Desde el Amazonas hasta la cuenca del Congo y los bosques del sudeste asiático. Reuniendo a las comunidades de fe para actuar. Debemos poner fin a la deforestación porque su vida depende de ello. Su vida depende de ello. Su futuro depende de ello. Todos dependemos de ello. Subtitulado por Jnkoil